¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Hoy tenemos una transmisión muy especial Debido a que como muchos de ustedes sabrán Y los que no, ya se van a estar enterando por este medio Que hoy es el día de Santa Cecilia La patrona de los músicos Antes que nada quiero felicitar a todos mis amigos músicos A quienes nos siguen por esta página de Gruperos Inmortales Y de Paco Valdés, pues muchas felicidades Porque pues con todo lo que ustedes hacen Nos llevan ahora sí que mucha alegría y mucha felicidad O el sentimiento que se requiera Pero gracias a ustedes y al arte que ustedes generan Pues nos llenan de muchos sentimientos Y bueno pues aprovechando que hoy es el día de Santa Cecilia La patrona de los músicos Pues tenemos una transmisión como les decía ahorita especial Y vamos a enlazarnos ahorita con unos compañeros músicos Que están pues teniendo su festejo En esto en Aguascalientes Y para ello fíjense les voy a presentar a una persona Que es de digamos que los que están organizando ahí este evento Él es el secretario general del sindicato de los músicos De allá del estado de Aguascalientes Y me da mucho gusto saludar Déjenme hacer aquí la conexión De nuestro amigo Teófilo García Teófilo, ¿cómo están? Muy buenas noches A ver, dame un segundo Con músicos De Monterrey Oye Teófilo, ¿cómo lo están celebrando Allá en Aguascalientes? Platícanos un poquito Sabemos que desde ayer han tenido muchos eventos Platícanos qué es lo que han estado haciendo Sí, mira, fíjense Desde ayer Empezamos También esta cosa Que ahí son como los derechos norteños Estando todo el día de ayer Y para estar listos Para las dos de la noche Estarán las maneras en honor de la patrona Posteriormente hoy el día 22 Hubo un desfile De un centro De un centro De un centro De un centro Hasta Que se llama Sagrada Corazón Donde Ahí nos lleva la misa Obviamente La misa la acompañan Un poco más de 100 mariachis Y es un espectáculo Y una música Muy bonita Mucho, muy cultural Y bueno El día de hoy 22 También estuvimos en el archivo histórico Del Estado de Aguascalientes Por efecto de que Nuestra Nuestra primera unión De pilarmónicos La data El 14 de diciembre De 1932 O sea Tenemos más de 80 años Organizados Para defender Nuestros derechos Como trabajadores De la música Del Estado de Aguascalientes Y bueno Ahorita Desde las 3 de la mañana Empezó aquí Bailongo En el Salón de San Rocío Y pues Imagínate Ya me Ya vente mucha polilla Aquí bailando Y disfrutando Con mis compañeros En este escenario Tan importante Que es el Salón Rocío Y obviamente Que hemos presentado A muchos músicos Entre ellos Este Azán Arabí Que fue Vocalista De los Team Tops Ajá A Pedro A Pedro Sammy Que fue vocalista De Super Sammy A Zabuz Sosa Que fue vocalista De Forajido A Trino Y Sus Tejados A Ceci Solís Una cantautora Mucho y muy buena Y ahorita Precisamente En el escenario Grupo La Tromba Luego viene Grupo 5 de Negro Y terminamos Con un grupo Que se llama CDK Así que Pues imagínate Disfrutamos también De una comida Para los músicos Un olito Que bueno Sabroso Oye Teo Me estaba viendo Yo la agenda Y por lo que Platicábamos antes Ahorita de aquí De la transmisión Que también van a tener O no sé si ya tuvieron El reconocimiento A ciertas carreras De algunos compañeros Músicos Si efectivamente Mira Este La alcaldesa Nos entregó 25 reconocimientos A compañeros Con una trayectoria De los 30 años Y entre ellos Estuvo Javier Este García Que es un compañero Músico Que él Estaba de 15 años De edad Y Él Era El Trabajo De varias ocasiones Acompañando a Pedro y Martín Estuvo Este Kazán Arabín Que también Tiene Muchos años De trayectoria Pues Él fue De los Emisiones De los 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 Darnos Dienes Tiempos Para Al menos De mi Edad Y bueno Pues ahí Estamos Trabajando Con todos Mis compañeros Este Ha sido Un Un evento Mucho Muy Emotivo Muy Especial Que Hemos Disfrutado Plenamente Los Dinos Aquí En el Estado De Voz Caliente Oye Teo ahí Como que se nos Está Un poquito Cortando El sonido A lo mejor Es por el Ruido Que está Ahí Del Del Evento No A ver Si Podemos Retirarnos Un Poquito De La De La Música Este Para Poderte Escuchar Un Pero Bueno Aquí Estábamos Paco Este Celebrando Y Disfrutando De Oye Teo Y me decías Ahorita Que tienes Ahí Algunos Compañeros Que Este Que nos Que nos Quieren Saludar Ahí Si Quieres Pasarnos Ahí Alguien De Claro Que Si Te voy A pasar A Pedro En ese Momento Para Que Comentes Para Que Con Lo Que Hola ¿Cómo Estás Hermano? Hola ¿Cómo Estás? Buenas Noches Buenas Noches Hermano ¿Cómo Estás Tú? Todo Bien Oye Pues ¿Cómo Se la Están Pasando Allá En la Celebración De Santa Cecilia? Imagínate O sea Siempre Siempre Tocamos Para Toda La Gente Para Toda La Gente Hermosa Que Nos Apoya Y Hoy Estamos Festejando A Nosotros Mismos Canta Un Grupo Ya Canté Yo Cantapeta Cantajuana Todo el mundo Y Hoy Es Nuestro Día Y Y Creo Que Nos Debemos De Chiquear Todos ¿Qué te parece? Oye Y Es que Yo creo que es un momento también en el que ustedes como músicos pues aprovechan y a lo mejor se saluda ¿No? Que muchas veces se ve nada más así entre los escenarios pero no en forma ya de convivencia ¿A quién te has topado por ahí de amigos tuyos? Mira aquí por aquí me encontré Saúl Sosa Bocaste Forajido Estamos no varios varios imagínate para para decirte todos que me van a encelar estas pistas son hermosas ¿Por qué? Porque siempre te encuentras con muchos vocalistas bajistas de todo y cuando tocas en un evento masivo pues solamente ahí somos como una competencia sana a ver quién se escucha mejor y todas esas cosas pero aquí en esta fiesta somos todos hermanos y todos vivimos de la música y siempre nos apoyamos y todo y después canta yo con el vocalista y lo otro conmigo y así esto es una cosa hermosa que me gustaría que mucha gente lo viera aquí en vivo con nosotros Oye normalmente ustedes acuden a estos festejos de Santa Cecilia cada año o es tu primera vez platícanos mira es mi primera vez aquí en Aguascalientes pero yo siempre he estado ahí en Monterrey en Monterrey como cuando el señor Cano con la Cruz hacían los eventos en Monterrey con todos los grupos empezaban sin pastores sin tocables todos los grupos de cerca en aquellos tiempos pero es igual con liberación con todos los puentes para quienes en su mesa todos cantamos con pesado con invasores es lo mismo aquí en Aguascalientes aquí en Aguascalientes todos nosotros somos hermanos todos los músicos no puedo decir todos los que somos hermanos que son cientos de grupos pero siempre siempre somos hermanos los músicos y hoy en nuestro día y estamos disfrutando con todos los hidrocálidos y yo pues es la primera que estoy aquí y en Monterrey pues no pero todo bien oye que has hecho después de que de Super Sammy ahorita donde estás tocando que haces que has hecho que vas a hacer cuáles son los planes mira me lancé de Soliza me lancé de Soliza bueno trabajo en eventos así como en bodas y eso y creo que sí también me está yendo muy bien apenas voy a hacer una grabación aquí en Aguascalientes con los Correa con el Soto y voy a grabar como covers tengo unas sencillas por ahí pero yo siempre me he considerado Sammy yo le agradezco mucho a Super Sammy todo lo que aprendí con ellos desde que yo entré a la fecha siempre bueno de hecho me llamo Sammy todo el mundo me conoce por Sammy aquí en los enredores lo que es Jalisco lo que es Guanajuato lo que es Centro de Cacatecas y este yo soy de que soy por Sammy o sea bueno Sammy es de la fama yo me agarré un poquito de ellos pero yo lo respeto mucho ahora ellos me agarraron creo que vocalista pero yo estoy trabajando muy bien y voy a seguir siempre así así como todos que bueno nos da mucho gusto saludarte y saber de ti y pues te mandamos un abrazo bien grande desde acá desde Monterrey y que bueno que se la están pasando allá todo dar híjole que padre que padre bueno en aquellos tiempos cuando Sammy allá en Monterrey ahora bueno yo cuando estuve con Sammy porque desde Tijuana hasta Cancún con el cuarto en los Estados Unidos también y gracias Monterrey como el pie derecho de todo el país de México entonces el que haga Monterrey es en todo el mundo así es no 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 pues nosotros te recordamos acá también con mucho aprecio y este y pues gracias por tomar aquí y saludarnos y este y pues no sé si hay alguien por ahí de los cuates que quiera saludarnos también por ahí bueno aquí te pasó otro y yo te saludo mucho y ahí cuando cuando quieras yo voy a Monterrey y estoy contigo para los que guste todo Monterrey yo soy de Monterrey y soy de todo el país y gracias por todo el apoyo que nos vieron con Sammy ahora ya soy como solista pero pero yo estoy igual con todos ustedes te voy a pasar a otro claro muchísimas gracias buenas noches buenas noches como estás bien bien disfrutando por aquí de la gran salvación del día del músico aquí en Aguacaliente oye platicanos cuéntanos tu nombre primero y platicanos este de que grupos participas donde has participado platicanos ahí un poquito de ti antes de empezar a echar la chorcha primeramente soy vocalista de Organización Social del Vuelo de Aguacaliente y pues aquí estamos divirtiéndonos en grande compañeros músicos esta noche ¿les tocó participar a ustedes tocando ahí ahorita en el evento? en esta ocasión no solamente venimos a disfrutar y a pues a disfrutar de la música compañeros músicos de aquí de la tromba el 5 de negro Pedrillo de Grupo Sammy y por ahí Saúl Sosa de una educación que tuvo una gran trayectoria mucho éxito Saúl Sosa de Grupo Forajido Sí, claro Oye, ¿y cómo se la están pasando allá? Le digo que normalmente pues ustedes son los que se encargan de dar el entretenimiento a la gente y todo pero qué padre que haya este tipo de ocasiones donde ustedes sean los digamos que los festejados ¿no? y los que se divierten Sí, miren en esta ocasión nos tocó divertirnos oír a los compañeros músicos en otras ocasiones pues ya hace dos años también nos tocó instalar el audio andar ahí trabajando para para que el evento luciera para parte de los compañeros oye, pues no hombre te agradezco bastante que nos hayas tomado aquí la esta transmisión y que nos hayas saludado te mandamos un saludo y un abrazo bien grande desde acá desde Monterrey y pues aquí estamos a la orden Muchas gracias este pues agradezco el espacio y igualmente este mando un saludo a todos los compañeros músicos del grupo El Vuelo de Bajalientes y también para ti y agradecimiento especial también para nuestro líder general Teo bueno Eugenio Monterano y por ahí estoy conviviendo con los hijos de negro con un señor de la historia antigua el señor Kendo y mucha gente que aquí nos está acompañando igual la licenciada Heidi que aquí está siempre por siempre a la orden trabajando para la versión de la sección 222 de los músicos de Juan Cali Oye, es que por lo que me dijeron se pulieron ahí ¿no? en los del sindicato ahí en el festejo este de los músicos Sí, bueno pues desde la tarde estamos conviviendo comida escuches grupos solistas tenemos esta noche pues sí conviviendo haciendo un gran día y un saludote a ti que también nos ayuda a este espacio proyectarnos a nivel nacional claro claro nombre a ustedes a tus órdenes y aquí andamos que hay alguien más por ahí que quieras que quieras saludarnos Sí, por aquí está el tremendísimo flaco de Tennessee te lo paso échamelo lo dejo por ahí gracias no, gracias a ti no, no, no ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿qué ha habido? ¿cuál es tu nombre amigo? Alberto Castro servidor bueno, Alberto Castro Chávez órale ¿tú dónde estás tocando ahorita o dónde tocaste Alberto? estamos tocando en un salón que se llama El Granero que está en Paso de la Cruz ajá antes de llegar a a José para acá si quiere con José Martínez y tocamos ahí con el grupo de rock and roll ah, órale los sábados dos de diez a una y media más que muy breve pero rock and roll cincuenta sesenta en español es el concepto original del grupo pero tocamos en inglés y tocamos todo órale, qué padre oye, ¿cómo has visto el festejo ahí que les tienen ahí para los para todos ustedes los músicos? lo primordial que está bien organizado en cuanto a tiempos todo lo que se hizo fue muy bien todo lo que algunos grupos fallaron y no llegaron a tiempo pero todo está excelente el ambiente está muy bien todo está bien gracias a Dios pero pocas veces que no hemos tenido problemas perfecto oye, normalmente tú participas en este tipo de eventos o ustedes tocan o van y se divierten ¿cómo lo viven ustedes este festejo de Santa Cecilia? bueno ah, no pues cada año lo festejamos hace parte del sindicato del comité cada año estamos aquí no, pues cómo no no, qué bueno oye, pues me da mucho gusto saludarte Alberto y te mandamos un abrazo un abrazo bien grande desde acá desde Monterrey igual para ustedes hasta allá ojalá que un día pudieran vernos tenemos una página nosotros en Facebook si gustas buscamos se llama Tennessee ¿cómo es? se llama Tennessee la página la página se llama Tennessee es como se llama el grupo Tennessee, ok y ahí puedes ver todo nuestro historial que llevamos de unos cuatro años para acá abrí la página yo soy el administrador y puedes tú ver parte de lo que hemos hecho en el transcurso del tiempo que llevamos en ambos lados vamos a Zacatecas San Luis a varios lados y vamos con el puro concepto de rock and roll en español nada más pocas veces nos tocamos cumbia y todo eso nada más por complementar el ambiente con la gente pero el concepto del grupo rock and roll en español y ahí puedes verificar todo lo que hemos hecho en esta página nada más poniendo las letras como son Tennessee como es correctamente la palabra luego no le atinan porque no escriben correctamente la ortografía de la palabra a ver de letránula pues para no fallarle es es T E N N E E S S E Tennessee órale tal como como es y ahí puedes escucharnos y nos puedes ver todo lo que hemos hecho como ves para que nos conozcas más y ahí tienes contacto directo conmigo órale no perfecto lo voy a seguir y este mira y pues claro que nos va a dar un gusto verlos en la primera oportunidad dime dime no claro no tienes idea el ambiente que se arma donde vamos no hay lugar donde no les guste el concepto está bien recibido donde quieras niños jóvenes y ancianos de todo mundo nos sigue somos puros cuartos ya grandes yo soy el menor tengo 60 años y otros tienen 60 y tantos ya el el más grande tendrá 68 años pero ya tenemos una experiencia ya muy larga ya de varios años yo tengo 42 años de músico profesional y siempre fui versátil pero como se vino un un ex guitarrista de los Rocking Devils de México se vino a vivir aquí ese fue el motivo por lo que nosotros abrimos este concepto aquí en Aguascalientes de hacer un grupo de Rock and Roll original de los 50 y 60 tocamos hooligans locos del ritmo todos los tipos de Rock and Roll en español de esta época de nuestra especialidad ahí la vas a ver en la página ojalá que pudieras dar si no le dices a Heidi que te contacte con nosotros que te la pase el link para que la veas es muy interesante porque no tienes idea como pegamos donde quiera que vamos es un concepto increíble que todo mundo lo acepta no claro que si nos vamos a seguir cuenta con eso y este y pues nos seguimos viendo estamos en contacto claro Alberto pues te mando un abrazote desde acá de Monterrey y este pues que les vaya muy bien ahí en todo lo que hagan claro muchas gracias no ahí estamos pues oye hay alguien más ahí de la raza que nos quiera saludar a ver déjame ver aquí que ya estás aquí que ya lumbar ahí está patrino mucho gusto claro que sí a tus órdenes gracias vamos a ver quién más platicamos por acá muy buenas noches hola buenas noches cómo estás muy bien muy bien habla Paco Valdés con quien tengo el gusto con trino y sus teclados perfecto cómo estás trino bien gracias a dios ustedes por allá con frío sin frío pues estamos más o menos todo tranquilo nada grave oye pues platícanos cómo se la están pasando ahí en el evento del día el músico pues gracias a dios todo está tranquilo ha habido música de para todos los gustos se han divertido ahorita nos toca presentar estos grupos cinco de negro y son de la cumbia que cierra gracias a dios todo bien todo tranquilo bien gustos a ustedes no qué bueno qué bueno oye trino normalmente ustedes participan en este evento cada año o es tu primera vez platícanos un poquito de eso no mira yo este como soy parte del que organiza todo haz de cuenta que me encargo de coordinar lo que es el baile haz de cuenta que por decir algo yo he participado como unas cuatro veces pero ahí me toca iniciar para después ya coordinar todos los demás compañeros pero bendito dios este todo bien todo tranquilo bendito dios no qué bueno entonces tú eres de los digamos que los organizadores pues muchas felicidades porque oye muchas felicidades porque realmente hasta ahorita los compañeros han expresado muy bien de su evento y este y con otras personas con las que estuve platicando antes también que están muy muy gustosas de este evento que está muy padre que les ha gustado mucho que está muy bien organizado entonces pues obviamente a ti también así como como con todos tus compañeros pues muchas felicitaciones no pues estamos mientras Dios nos dé licencia y mientras podamos o sea para eso estamos para subir al compañero saludar a las personas que nos visitan de fuera y pues nos da mucho gusto estar platicando contigo oye y hasta qué hora se acaba esto tienen más o menos contemplado a qué hora se acaba si a las 12 de la noche ok pero y desde qué horas están desde ayer no desde las 3 de la tarde aquí en el baile en el evento ahorita desde las 3 de la tarde y desde ayer tuvieron otros eventos verdad si claro hubo un evento en la plaza de la plaza principal y hubo otro evento en la plaza del mariachi desde las 4 de la tarde 3 de la tarde había música hasta las 12 de la noche que fue la mañanita hasta la virgen ahora hubo una peregrinación de los mariachis les hicieron su misa en el Sagrado Corazón y así ahora sí a disfrutar el baile gracias a Dios aquí andamos perfecto oye Trino pues no no me queda más que despedirme de ti te agradezco bastante tus palabras y pues a seguirle echando trancasos y me da mucho gusto conocerte igualmente muchas gracias que Dios te bendiga y por su salud hasta Monterrey oye hay alguien más ahí de la raza que quiera saludarnos por ahí claro que sí deja de ver aquí está el secretario general que este es el fenómeno ahí te lo paso muchas gracias vale bueno Paco oye muchas gracias hombre por esta transmisión y por este pues abrirnos ahora sí que las puertas y apoyarnos con esta transmisión para para que toda la gente conozca cómo se la están pasando por allá a ver por permitirnos comunicarnos con las personas con la gente que se den cuenta que la unión de filarmónicos estamos muy unidos y eso es muy importante porque de esa forma nosotros estamos dependientes de resolver los problemas interlaborales de antemato puedo decir que era una muy buena relación con los problemas principales y estatales independientemente de los mejores que han pasado varios problemas por aquí pero nuestra relación es buena porque nos conviene llevar buenas relaciones para efectos de defender y proteger los intereses de los agremiados claro no 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 pues muchas gracias oye pues no me queda no sé si tengas algo más que comentarnos sobre este evento este o sobre algo que tú quieras platicarnos antes de irnos no pues la verdad tú este ya nada más estamos trabajando a ver no sé si puedes girarte nada más tantito porque como que se ve mucho ruido dale un poquito a la espalda y al otro lado dale un poquito a la espalda y al ruido le damos una espalda al ruido andale un poquito mejor andale ahí está merecía te decía que estamos muy agradecidos con esa oportunidad de salir al aire por allá contigo y este pues nosotros aquí como aquí 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 somos un poquito más de dos mil trabajadores ajá y realmente pues nos va bien la feria de abril ojalá y algún día puedas venir a la feria de abril no sé si la conozcas no nunca me ha tocado ir pero sería un placer claro que sí es algo maravilloso es algo maravilloso la feria de naciones de San Marcos más o menos para que te comente para que te comente o sea la ligera tenemos 50 van a ser en la provincia la otra aparte mariachi norteños marimas carochos y a todo todo tipo de músicos andan ahí trabajando y gracias a que el sindicato es trabajando buscando que la feria de abril no pues vamos a hacer lo posible para echarnos la vuelta por allá y sirve que aprovechamos para conocer y nos llevamos cámaras y micrófonos para allá Teo oye pues no me queda más que agradecerte al contrario mi agradecimiento es hacia ti y hacia todos los de Monterrey y Nuevo León perfecto Teo pues hasta la próxima un saludo para todos los amigos que estuvieron siguiendo esta transmisión y pues aquí seguimos y echarle ganas Teo un abrazote hasta luego hasta luego y recuerda que la música que vivimos siempre es mejor claro hasta luego hasta luego Chau